Piquete, buenos días señores. Oye, qué buena vibra, qué cosa más linda. Me acabo de encontrar un canal de YouTube de dos pinareños en Pinar del Río, Mario Sergio TV. Y vi este video, bueno, el video fue impactante, fue brutal, porque se titula No esperaba ver esto en la Guavina Pinar del Río. Y realmente lo que se encontraron fue devastador, pero contrasta con la buena talla de ellos. Vamos a ver este video juntos. Hola aventureros, nos encontramos en unos establos, en una finca llamada La Guavina, a 10 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río. Donde se encuentra, o donde siempre se ha contado que se encuentra, la mayor colección de caballos pura sangre de Cuba. Los caballos pintos cubanos, pura sangre de nuestra tierra. Este lugar ha sido visitado por miles de turistas, no solo nacionales, sino también internacionales. ¿Qué queda de esto hoy en día? Sigue viendo este video. Hoy vamos a descubrir qué queda de la famosa finca La Guavina en Pinar del Río. Hace años que estaba por venir, hace años que deseaba conocerla, y me habrá decepcionado, o me voy contando. Sigue con nosotros para que te enteres cómo se encuentran. Y si no nos conoces, nos presentamos, yo soy Aliecky. Y yo soy Mario Sergio. Y juntos somos dos cubanos soñadores amantes de la aventura. ¿Quieres hacer parte de ella? Ven con nosotros. Y múntate en el caballo. Me encanta el flow así humilde, sencillo, un poquito. Me gusta, me gusta. Oye coño, la tierra de Willy Chirino, Pinar del Río. O sea que estos muchachones van a ir a buscar el caballo pinto cubano, pura sangre. A la finca La Guavina, donde estaban los caballos más legendarios de Cuba. Vamos a ver si los encuentran. Para llegar al rancho La Guavina tuvimos que ir por la carretera a Luis Lazo. Y este lugar se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río. Tuvimos que coger toda esta carretera, que estaba en muy mal estado. Pero creo que vale la pena, porque es un sitio ideal para combinar el descanso con varias atracciones, como caminatas, cabalguear a caballos, paseos en bote y otras muchas cosas más. Aquí la gente la Guavina. Son los caballos pura sangre. Aquí lo que hay es una cría de caballos pura sangre. Ah, son vacas. Dice, aquí lo que hay es una cría de caballos pura sangre. Ah no, son vacas. ¿Me quieres andar? Pon esto y el agua y nos voy a ir a otro lugar. Esto es, esto debe ser el lugar donde ponieron los caballos. Bueno, ya llegaron ya a la Guavina. Me encantó el paisaje, el lugar así, con la musiquita cubana así de fondo. Qué linda es Cuba, señores. Seguimos, vamos a ver cómo está la Guavina. ¿Quedarán caballos pura sangre de aquí? Porque creo que me personal. Pero la gente está en los buenos chivos. No, pensé que era una gente. Oye, un momentico, un momentico. El compadre que está hablando aquí, yo no sé si es Mario o es Sergio, pero tiene que ponerse pergüelo que toquen muchachón. Primero dijo por allá atrás. Oye, mira, unas crías de caballos pura sangre. Ah, no, no, son vacas. Y ahora dice, mira una gente ahí. Ah, no, no, es una chiva. Jeje, pergüelo, obvio. Mira los caballos pura sangre. ¿Y qué lindos están? Miren los establos de los caballos. Aquí existía la cría de caballos pura sangre más grande de toda Cuba. Existía porque ya todo está abandonado. Qué lástima. Miren todos los establos vacíos. Sin techo. No hay una persona en todo esto aquí. Y encontraron unos cuantos caballos, pero ya te están mostrando los establos. ¿De quién era eso, señores? El que sepa que me lo ponga en los comentarios porque no tengo ni idea quién era el dueño de la guabina. ¿Qué cosa era eso antes del desastre? Entonces, quien sepa algo que me lo ponga en los comentarios para yo investigar porque me han despertado la curiosidad. Yo acabo de ver el video y me encantó. Y yo, coño, tengo que compartir esto con mi gente porque nos hace falta un chispazo de esta buena energía que tienen estos dos muchachones. Pero me ha despertado curiosidad del lugar, de la historia de ese lugar. Así que nada, me lo ponen en los comentarios. Y ojo, préstale atención ahora a la conversación que van a tener con un guajiro del lugar, un señor mayor. ¿Esta es la finca de la guabina que está la cría de caballos pura sangre? Pinto cubano. ¿Pinto cubano? ¿Es este? Sí, ya pausa. Señores, préstenle atención a la expresión corporal del hombre, a su voz. Le hacen la pregunta, esta es la finca de la guabina de los caballos pura sangre. El tipo baja la cabeza y dice así como, pinto cubano. Empieza a meterte en el flow de lo que hay detrás de ese estado de ánimo. ¿Y dónde están todos los caballos que habían? ¿Están sueltos? Ah, están sueltos. Pero se lo veo un poco abandonado, ¿eh? Yo pensé que esto era como una instalación B, que habían cuadras de caballos. Existen, están todos bien. ¿Y dónde se pueden ver? Ah, están muy mal. ¿Están mal? Sí. ¿Por qué? No hay conmigo. Mucha seca, ¿eh? No, no hay seca, si no pienso que nunca lo viento. No hay conmigo, cuando tengo algo que me pienso. Y quizás no pienso ahí, están aquí, no se puede ni ver. ¿Pero ya esto no lo atienden ya como antes? Sí, no lo atienden como antes. No hay nada. Sí, que yo pensé en venir y digo, bueno, esto está bonito, pero yo lo veo. ¿Y un hotel que había por aquí donde? ¿Dónde es? ¿Y el pueblo? No, donde él es ahí con la gata, la pista roja de derecha, por ahí, 100 metros. ¿Y todavía funciona? ¿Eh? ¿Funciona todavía? Por lo menos para donde lo viste y eso no funciona. Y aquí quedan pocos caballos de la pura zona. ¿Eso es pinto cubano? Sí, como decía algo, pero no sientes que es pinto cubano. Están sueltos para que coman hierro, porque no hay pinto. Qué duro, señores. A mí la expresión del señor, con esa edad, en cualquier lugar del mundo, tú ves los granjeros que a esa edad están guapos y fajados, echando adelante sus tierras, trabajando rodilla en tierra, con sus hijos más jóvenes, con trabajadores más jóvenes, pero tienen la experiencia. Este señor, que está fuerte todavía, taurete tirado para atrás, triste, y diciendo no, mija, aquí qué es, ni pienso, ni nada, y el hotel no, qué hotel, nada, un poco de caballo, que por parte pienso están tirados ahí, a que coman hierba para que más o menos sobrevivan. Qué duro hacer, qué coño, coja. Vamos a ir viendo. Sí, sí, de derecha. Sí, de derecha. Ah, ¿cómo por ahí? ¿A qué hora que está? ¿A qué hora que está? Sí, sí, de derecha. Sí, de derecha. Y esto con el desiclógeno, se cae en el techo y todo. ¿Y esto era una almacena aquí? Aquí nos llevamos una herradura, para ponerle atrás a la puerta, que dicen que eso es para la buena suerte. Buena suerte es lo que le hacía falta este lugar, porque creo que en el pasado no lo tuve, no tuve el placer de conocerlo, primera vez que venimos acá, y creo que en el pasado esto era un paraíso, muchos caballos, todos los potreros bien atendidos, está totalmente abandonado, los caballos comiendo hierba, cuando deberían comer pienso. Yo me voy bien disensionado de este lugar, pensé que iba a estar más bonito, pero ya ustedes ven cómo está la situación. Hay una casa de visita que es un hotel que venían muchos turistas internacionales acá, y ya eso tampoco está funcionando. Y eso ahí era la fábrica de pienso, que nos estuvo comentando el hombre, que ahí hacía el pienso y tampoco. Y si se fijan, el lugar lo tenía todo. Ahí están los establos, que se ven establos grandes, bonitos, con su techo, con todo, lo que pasa es que todo es baratado. Ahí estaba la fábrica de pienso, ahí estaba el hotel, turistas que visitaban el lugar, los caballos, me imagino que de todo tipo de caballos, ahí que se vendían, que se compraban, que movimiento, pero todo destrozado, Dios mío. Ay señores, por lo menos miren qué belleza el lugar donde estoy, es otro contraste más, pero bueno, vamos a seguir. Aquí les dejamos imágenes de cómo se veía antes el Rancho La Guavina. Y estos son unos flashazos de lo que se ha destruido incluso dentro del socialismo. O sea, por eso yo te digo, quisiera saber qué era esto antes del 59. Pero incluso para que tú veas que dentro de la cochambre ha empeorado. Mira lo que fue y saca cuenta lo que queda de eso. Ahora vamos a ver los caballitos que quedan. Esto es una muestra de los caballos. Pinto cubano. Pinto cubano. Pero están lindos. Pero mira, están gordos, están lindos todavía. Están preciosos. Este está más lindo que aquel. Pero están sueltos, están libres, ya se nos usan para nada. Qué bueno que están libres. Están comiendo hierba por la mano. Miren los establos. Está destruido todo. Todo destruido. Miren ese techo. Sin techo. Sin más fibra. Lleno de hierba. Yo hubiese querido ver esto en su tiempo de esplendor. Porque un paisaje... Un paisaje lleno de caballos. Un paisaje precioso. Una naturaleza exuberante. Pero todo abandonado. Todo abandonado. Qué crimen. Un hacienda tan grande, tan amplio. Yo creo que esto no lo atiende nadie porque está hablando con un campesino allí. Desde aquí. Yo creo que los caballos lo están criando por su cuenta ellos ahí mismo. Creo que sí. Cuando buscamos información en internet nos decían que en este lugar también se alquilaban los caballos para dar su paseo alrededor del lago. Las personas se bañaban en el lago. Pero hoy en día esto está... Que no hay nada. Ni caballos. Ni lago. Bueno, el lago sí está más adelante. Que se los vamos a mostrar ahora. Me da mucha tristeza cuando lugares así de Cuba. Una isla tan bella. Con lugares maravillosos. Donde la naturaleza se lució. Se lució haciendo cosas bellas. Y están abandonados. No. Para nada no puedo mostrarle nada positivo a este abandono de este lugar. Que en su tiempo fue una joya. Un lugar visitable. Estudistas internacionales y nacionales. Y gráctima que yo en ese tiempo no lo visité. No, no. Es un crimen para cualquier cubano. Que acere que quiera su país. Que todo el mundo quiere ver su tierra florecer, prosperar. Y lo que da más roña es que las condiciones están ahí. Tú viste ese campo. Tú viste el color de esa vegetación. Tú viste el sol. La cantidad de establos. Lindos que en su tiempo se ve que fueron una cosa penthouse para los caballos. Pequeños palacetes para los caballos prácticamente. Y de repente sin techo abandonado. Una finca de mil hectáreas. Abandonada. Los caballos. Ahí coman hierba. Por supuesto que cualquier cubano que de verdad sienta su tierra. Y que tenga claro que las cosas se levantan trabajando, doblando el lomo. Tú dices, ¿por qué ese paraíso terrenal está así tan destruido, tan abandonado? Coño, compadre. Un crimen no. Un crimen no. Lo siguiente. Los caballos y el potrero. Están todos sueltos. Pero bueno, de que estén trancados sin comida, que estén sueltos aquí comiendo hierba. Qué bonitos están. Ven. 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 Se fue. Ojalá haber podido montar uno. Qué caballos más lindos. Es que hacer es una tierra bendecida. Es una cosa. Los caballos preciosos. La tierra linda. Todo, todo, todo está bonito. Y por eso es que jode tanto. Que esté destruido. Por gusto. Sin necesidad. Todo el mundo sabe aquí por qué eso está así. Por qué Cuba entera está así. Qué cosa es lo que hace que Cuba no florezca, no prospere. Todo el mundo lo sabe. Pero es una pena ver esto, compadre. Porque cualquier cubano que sienta su tierra, esto duele a ser. Por eso es que yo no creo en la baba, ni de necio, ni de con filo, ni de con el otro. Porque nada más con tú ver a los viejitos, la tierra, la agricultura, los animales, el país, la destrucción. Seré tú. Coño, mi mamá, eso te tiene que doler. No es fácil. No es fácil. Pinas de río. Por favor, quien sepa qué cosa era esta finca, antes del desastre, pónganmelo en los comentarios para hacer un video. Incluso voy a buscar imágenes también de qué cosa era todo esto durante los tiempos de España y después en la República. Porque me interesa para contrastar a estos dos muchachos, Mario Sergio TV. Muchísima suerte con su canal. Que sigan creciendo. Suscríbanse. Vi este video y vi otro más. Y me encantó el flow de ellos, la interacción de ellos. Así que nada, vamos a apoyarlos. Y nada señores, los caballos pintos, pura sangre de Cuba. Lo que queda de la finca y lo que queda de los caballos. Terrible. Todavía estamos a tiempo de recuperar ese país. Todavía. ¿Ok? Vamos a verla. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Chao.